Vario, nada de lo que usted me diga me va a hacer cambiar de opinión con respecto a Gonzalo. Le juro que su esposa es una buena mujer, señor. Usted la quiere mucho, ¿verdad? Sí. Pero más lo quiero a usted. ¿A mí? ¿Por qué? ¿Por qué? No me atrevo. ¿Se atreve a qué? ¿Qué vino a hacer aquí, Rosario? ¿A suplicar por Montserrat? Sí. Y por el niño de usted. Esa criatura es hijo de usted, señor. Se lo juro. Nadie mejor que yo puede saberlo porque... Porque usted también lo tuvo en mis brazos recién nacido. ¿Qué no quiere decir, Rosario? Usted conoció a mi madre. ¿Entonces? ¿Quiere decir que...? No. No, no puede ser. Rosario. Usted es... mi madre. ¿Es usted mi madre? Contésteme. ¿Me está callando? No. El padre Anselmo lo sabe. Y también Macario. Le da vergüenza. No lo puedo creer. Todo este tiempo estoy... ¿Mamá? ¿Mamá? No lo puedo creer. 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 ¡Gracias!